Tres expertos en programación BIM con REBIT que deberías evitar a toda costa. El primero sería el chupatiempos, tiene un curso de tropecientas mil horas para cobrarte más y luego se pasan cinco vídeos contándote qué botoncito hace cada cosa en vez de darte algo práctico, por dios. El segundo, el maestro experto del planeta internet, una persona con cero experiencia en el mundo real, con cero experiencia visible en ningún sitio, pero en su web, en su web es el nuevo más. El último sería Gollum, el Gollum sólo tiene su tesoro, su tesoro es su lenguaje de programación, sólo existe su lenguaje de programación, ¿sabes? Si solamente existe tu lenguaje de programación, ¿cómo vas a ampliar mis miras? Esta persona lo que hace es que su cerrazón mental te la transmite a ti. Si quieres usar el sistema que yo misma he usado con vídeos súper condensados para que aproveches tu tiempo a tope, lo tienes abajo en el link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!